La Portejas, ¿ya llegamos? Casi. Hace casi tres horas que dices casi. Pensé que iba a ser un viaje fácil, que íbamos a llegar enseguida. Y no puedo tomar cerveza porque no quiero tomar malas decisiones. Es duro. Oh, llegaremos en 15 minutos. Hoy tuve que viajar a Houston para ver un auto. Y como el viaje es tan largo, llamé a mi amigo Dennis y le dije, hey, viajemos cómodos. Por desgracia, la comodidad no viaja tan rápido. ¿Ya llegamos? En cinco minutos. Estoy muy aburrido aquí atrás. ¿Qué vinimos a ver? Hay un Corvette 68 descapotable con motor grande y caja de cuarta de un señor que fue militar. Él volvió de Vietnam, creo. Y lo compró cuando era nuevo. Wow. Estuvo toda la vida en el mismo garage. Pienso que tiene que estar impecable, ¿no? Esto bien puede ser un gran hallazgo. Siento que estás frenando. ¿Llegamos? Estamos muy cerca. ¿Es esa casa? Es aquella. ¿Estás bromeando? Es un iglú. Es ahí. Mira esa casa, es increíble. ¿Cuándo paramos? Bueno, ¿es un iglú? Hay un p*** iglú en la Port, Texas. ¿Cómo están? Muy bien, señor. Richard Rawlings, creo que hablamos por teléfono. Sí. Dan McCormack. Dan, encantado. Soy el hermano. Vivo junto a su casa con mi esposa y un par de p***. Muy bien. Eso es un iglú. Sí, es tipo iglú. ¿La hiciste tú o...? La vi en una de esas revistas. Y ahí dentro tienes un Corvette. Sí, motor 427. ¡Ay, Dios! ¡Cielos! Dicen que no puedes juzgar un libro por la tapa. Y al parecer eso vale también para esta cueva. Esto es un caos. Cuesta imaginarse que hay un Corvette entre toda esta... ¿Puedo levantar estas cajas? Tíralas. Sácalas de ahí. Cielos. No sé por dónde empezar. Las tira en cualquier lado. Sí. Así que escarbamos un poco y sí. Vimos que ahí abajo hay un Corvette. Es el de un carburador con cuatro cuerpos. ¿Lo compraste nuevo? ¿Eres el dueño original? Nuevo. Así es. Increíble. ¿Tiene los papeles originales? Sí. Ahí está la placa. Eso quería ver. Fantástico. Mira, Dennis. Hay muchos Corvettes con motor falsos. Esto es una joya. Y a los fans les gusta ver los papeles. Y aquí está el manual del otro Corvette. Bien, muy bien. Coinciden. Este auto tiene una procedencia interesante. El señor es el único dueño y el auto nunca fue a ningún lado. Estuvo por aquí y estuvo estacionado. Es oro. Y lo quiero. Rayos. Pero está oxidado y no funciona. Entonces, ¿cuánto vale? Bueno, espero que lo poco que estoy dispuesto a pagar. Me dijiste por teléfono que querías alrededor de 10 o 12 mil. Y no puedo pagar eso. Sí. Oh, vamos. Imposible. La carrocería tiene bastante óxido. Sí, tiene muchos problemas. Te ofrezco 5 mil. Vamos, Richard. Puedes pagar más. Que sea 9 mil. ¿Y 7? ¿7? ¿Qué te parece 8? Viejo. Va a ser todo un trabajo sacarlo de aquí. Si se animan a sacarlo, ¿qué tal 7 mil 500? Dale la mano, Dennis. Lo compré. Bien. 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 Así que acordé pagar 7 mil 500. Es un precio justo y tuvimos que ocuparnos de sacarlo. Así que, ya saben. En realidad, no. Esos dos tipos y Mater hicieron casi todo. Sí, cierto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y miren el lugar que tienen ahora. Adiós, un gusto. Gracias. Disfrútenlo. Que tengan buen día. Componentes originales, motor grande y caja de cuarta, papeles. Me gustaría haberlo comprado yo. ¿Lo quieres por 12 mil 500? Por 8 mil 500, sí. No, no puedo. Vamos, Richard. Con la diferencia pagas la gasolina. Dennis, tus labios se mueven, pero no te oigo. Mater, ¿falta mucho? Bien. No sé por qué me fastidias con esto. Te dije que íbamos para comprarlo. Pero todavía no lo vendiste. Ni siquiera le diste un lavado. ¿Para qué te insistes? Tarde o temprano lo voy a vender. Desde el momento en que Richard compró este 68 original con motor 427, supe que yo lo quería. Traté de comprárselo ese día, pero no lo pude convencer. Te ofrecí un 50% de ganancia ese mismo día. Ni siquiera me ofreciste el 40. Me costó 7 mil 500 y ofreciste 10 mil 500. Casi el 50. Ah, bueno. Tienes razón. Bueno, todavía lo quiero. Voy a convencerlo de que me lo venda a mí. Lo quiero. Vas a tener que mejorar tu oferta. ¿Qué te parece 15? Ya. Viejo, hay que hacerle muchísimas cosas. ¿Te gustó en cuanto lo compré? Me gusta. Me gusta por 10 mil 500. Por esa plata, lo dejo ahí. Once. Vamos. No. Ah, piensa en esto. En los últimos cuatro años, compré todos tus Corvettes, excepto dos. Eres mi cliente del Corvette. 12 mil 500. No. ¿Sabes todo lo que hay que hacerle a esto para que funcione? Empezó a decir que no arranca y no funciona. Le dije, esto se repara y es muy fácil de vender. ¿Quieres dar una vuelta? Entonces le hiciste algo. No voy a decir nada. ¿Quieres probarlo o no? Sí, claro. Está un poco sucio, pero sí. Voy a buscar las llaves. Dudo que funcione. Voy a cerrar esta venta como si fuera cualquier otra. Sube. Vamos a probarlo. Escucha el motor. Casi no se oye el ruido. Sí, es muy silencioso, ¿eh? Sí. Sin parabrisas se siente el aire, pero tiene solución. Sí, está bien. Está perfecto. Como dije, es muy suave. El motor no se oye. Bien. Así que, ¿a cuánto vas a llevar tu oferta? Necesito más plata. Bueno, ya estoy en 11 mil y no sé cuánto más puedo pagar. A pesar de que es un muy buen auto, voy a aceptar eso. ¿Se mil quinientos? Está bien. Es tuyo. Pude haber ganado un poco más, pero eso implicaba otras dos semanas de trabajo y quizá ganar seis mil, invirtiendo otros dos mil. Así que, estoy conforme. Bueno, llévanos al taller. Le voy a cobrar. Eso es ganar plata. Eso es ganaraczego. Eso es ganar. Gracias, por ver el video. Gracias.